Música Que onda chavos, venimos llegando de Apoaca, Nuevo León Para que se pongan truchas Nos ha tocado ese sábado 29 de marzo en la Plaza de Armas Va a ser a favor, va a ser a favor del planeta Para que vayan, inviten a todos los que puedan Por supuesto, todo muy ecológico, todo muy lindo en la hora del planeta ¿Y cuál va a ser el reto? Muy sencillo, si llevan 200 peps, les damos un concierto gratis Y mi adorable coronita, muchísimas gracias, aprovecha Música Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol